Welcome to Learn Spanish with Stories. Today, we will learn about sharing family recipes for comfort food. Let's begin. Empecemos. Mary, do you have a favorite family recipe for a comfort food dish? Mary, ¿tienes una receta familiar favorita para un plato reconfortante? Yes, John. My grandmother's chicken pot pie is my go-to comfort food. Sí, John. El pastel de pollo de mi abuela es mi comida reconfortante favorita. That sounds delicious, Mary. My mom's beef stew is a family favorite. Eso suena delicioso, Mary. El estofado de ternera de mi mamá es el favorito de la familia. I would love to try your mom's beef stew someday, John. Me encantaría probar el estofado de ternera de tu mamá algún día, John. Sure, I can share the recipe with you. It's quite simple to make. Claro. Puedo compartir la receta contigo. Es bastante simple de hacer. Great. I'll share my grandmother's chicken pot pie recipe with you, too. Genial. También compartiré la receta del pastel de pollo de mi abuela contigo. ¿Qué hace que el pastel de pollo de tu abuela sea tan especial, Mary? It's the creamy sauce and the flaky pastry crust that make it unique. Es la salsa cremosa y la masa hojaldrada lo que la hace única. El estofado de ternera de mi mamá tiene este caldo espeso y sustancioso que te calienta. We should have a dinner party and cook these recipes for our friends. Deberíamos hacer una cena y cocinar estas recetas para nuestros amigos. That sounds like a fantastic idea. Let's plan it for next weekend. Eso suena como una idea fantástica. Planifiquémoslo para el próximo fin de semana. I'm looking forward to it already, John. It'll be so much fun. Ya estoy esperando que llegues, John. Será muy divertido. Like and subscribe to get more Spanish stories in your daily YouTube feed. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!